De acuerdo con la actualización de los casos de gusano barrenador del Servicio Nacional de Salud Animal, el Cantón de Buenos Aires fue el que reportó la mayor cantidad de casos nuevos a este lunes 17 de junio de 2024. Se contabilizan 28 casos de los 254 en total que se reportaron durante los últimos días, siendo este el cantón donde se registra la mayor cantidad en todo el territorio nacional. También en la zona sur del país se suman casos en el Cantón de Cotobrús, en este caso específico uno. Para Pérez Celedón se suman ocho casos también de gusano barrenador, siendo estos los tres cantones que se reportan con casos nuevos según este reporte del Servicio Nacional de Salud Animal. Cabe indicar que el gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de una mosca que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente, incluyendo a las personas. Horas después de que se han depositado nacen los gusanos, los cuales se alimentan del tejido vivo. Precisamente el gobierno de la República hizo la declaratoria de emergencia sanitaria por la situación que se vive a nivel nacional. El objetivo del decreto es contar con los insumos necesarios para evitar la diseminación de esta enfermedad en el territorio nacional, salvaguardar la salud de las personas, animales de producción y domésticos, asimismo proteger el ambiente. Senasa recomienda a la población que se observan animales de producción o domésticos con gusaneras, seguir los siguientes pasos. Lo primero que debe realizar es la limpieza del área utilizando guantes, realizar la curación con productos larvicidas, tomar muestras preferiblemente en un tubo de ensayo con alcohol y posteriormente a ello comuníquelo de inmediato a la oficina más cercana del Senasa. La institución hace un llamado a los productores y al personal que elabora en el cuidado de los animales a que realicen revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas, en especial los ombligos de los recién nacidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!